Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Y por relación, en realidad empecé a estudiar un curso de extraccionista Y haciendo las prácticas me empezó a picar el bichito Para indagar un poco más sobre el tema de la salud, el tema de ayudar a la gente Un poco más por ese lado Tuve a mi abuela cuidándola también con un cáncer terminal Así que también por el lado de la familia, ayudando por ese lado Y desde ese momento, ahora que estás estudiando, ¿qué cambios ha habido? Y me gusta cada día más Sí, 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 sí Justamente ahora estoy ayudando a un vecino de casa, también que son abuelos Mi abuelo también está enfermo, así que también ayudando Y me gusta Es algo que se siente, ¿no? Sí, se siente, sí Y el agradecimiento de la gente Esa gratificación Muchísimas gracias No, de nada ¿Cómo es tu nombre? Emilce Bueno, contame tu testimonio Bueno, lo mío es más o menos similar Yo siento que mi vocación nació porque al tener padres grandes, también Y recorrer médicos, y ver el trato, y sentir la necesidad de ayudar al otro Sin dudas, porque es una carrera netamente humanista y es hermosa Y te llena el alma, te llena el alma Poder ayudar a las personas y estar en ese momento Quizás no sé si aliviándole puntualmente un dolor físico a veces Porque a veces lo único que necesitan es sentirse contenidos Es sentir una presencia de alguien que le regale una sonrisa en el momento que están pasando Entonces es hermoso, es una vocación hermosa Muchas gracias No, por nada ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Florencia, tengo 18 años Y en realidad lo mío en realidad salió de mi familia Que tengo mi prima, mi abuela, que son enfermeras Y como decían mis compañeras, es verdad O sea, lo lindo de la carrera está bien el conocimiento Pero también es poder aplicarlo y el hecho también de relacionarse Estar en lo que es, que en los lugares que me tocó Clínica, por ejemplo, clínica de hombre o cirugía Y poder, o sea, saber la patología que tienen Pero ir más allá también Conocer qué es lo que les pasa, por qué están así O acompañarlos en las tristezas Y como ayudarlos a que, como que, que sigan viviendo Que hay algo más por qué seguir luchando Y es como un acompañamiento Ustedes serían, se sientan como un motorcito de ellos, digamos Sí, sí, es como saber, aparte, a la vez No solamente nosotros nos ayudamos a ellos Sino que ellos también nos ayudan a nosotros Porque vamos con las ganas de decir Bueno, vamos porque para alguien vamos a servir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz ¡Gracias! ¡Gracias!